Yo creo que el equipo está preparado para ir a hacer un buen partido, traernos la victoria de allá y pensar en que León es muy difícil, pero también nosotros tenemos con qué enfrentarlos y con qué hacerles daño. Creo que tiene muy buenos jugadores para hacer un buen partido y nosotros vamos mentalizados a traernos la victoria. Creo que el equipo está entrenando muy bien, esta semana estuvo muy fuerte y bueno, preparando el partido que va a ser muy intenso. Hemos venido trabajando en eso. Yo creo que el equipo está preparado para grandes cosas. Lamentablemente no se nos han dado algunos resultados, pero bueno, esta es otra fase donde es importante ganar para seguir peleando por lo que queremos y por lo que nos propusimos desde un inicio. Sí, claro, es importante en todo momento ganar. Yo creo que el primer paso es este domingo. Tenemos que salir con esas ganas y con ese entusiasmo de que León va a estar muy fuerte, pero también convencidos de que podemos traernos la victoria. Claro que el equipo se va a sentir con una motivación extra, pero bueno, nosotros también estamos preparados para eso y mucho más. Yo creo que el equipo viene trabajando muy bien y como te digo, vamos mentalizados a traernos la victoria.